El presentarse ante el Rey sin ser invitado era arriesgarse a ser ejecutado. Incluso para la reina. Cada mañana me levanto con un desafío. Como hijos tenemos conflictos en la vida que no son como uno los planea. Solo debo tener valentía para enfrentar este día. Esther, al ser proclamada reina, nos reveló su procedencia judía por consejo de su tío Mardoqueo. Pienso, no voy a poder. Me puedo lastimar intentándolo. Y si fracaso, me siento indefenso, culpable y tengo miedo. Comenzó con el cambio de colegio. Esta situación me martilla la cabeza. La única forma de presentarse ante el Rey sin ser llamado y no morir, era que extendiera su cetro de oro en señal de aceptación. Una simple bacteria dejó mis sueños rotos. Es triste estar expuesto a la agresión física y verbal de mis padres. Empezaron las humillaciones, insultos, burlas y amenazas. Ahora, el Rey firmó un edicto para destruir a su pueblo y a ella misma. Miré hacia el cielo y oré. Ser valiente es actuar con fe. Solo debía tener fe en que Dios me iba a ayudar. Aunque no quiero enfrentarlo, solo tengo la opción de salir adelante. Dame valor para hablar con ellos. El bullying es simplemente un juego de ganar y perder. Dios me dice que todo lo puede en Él, que me fortalece, daré este primer paso de fe. Uno no se da cuenta de lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es lo único que le queda. Me armé de valor y les dije que tienen opiniones diferentes, que no son perfectos. Están desagradando a Dios y esto me está afectando a mí. Tendré una piel dura, las palabras no me afectarán y ellos cambiarán. Mása en静idad. Tendré una piel dura. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina